Si tu novio te ignora, llámame bebé que yo te paso a ver No me importa la hora, si tu corona y papi comenzó el placer Si tu novio te ignora, llámame bebé que yo te paso a ver No me importa la hora, si tu corona y papi comenzó el placer Se me trepa esto de una abusadora, cuando quiere castigo a mí me llama Si no importa la hora, desnuda en panty me fronte a su cola Quiere que la visite que ya lleva mucho tiempo sola Dice que es hora de que ya un hombre le ponga la corona Se pone frenética la baby si no le caigo a la hora Cuando dice moño el pato, pa' la fuma y colabora Se exige y se ya contempla, respiro que eres en el lado La baby quiere toser, para hacerlo más intensa Y quien no está, se no va a traer, respiro el placer Si tu novio te ignora, llámame bebé que yo te paso a ver No me importa la hora, si tu corona y papi comenzó el placer Y si tu me llamas, voy y le caigo Lo nuestro como que se ha vuelto un palo Es como un vicio que nunca puedes dejarlo Y es tu cintura la que a mí me está enviciando Te veo y no creo como el deseo Me quema por dentro cuando yo te veo Quiero de tu beso, quiero de tu piel Y pegarme a ti, beberte tu piel Déjate querer, relájate girl Y déjame ser quien por primera vez Realmente te haga mujer Quiero conocer cada tatuaje que te esconde Mami, bajo de ese traje Y es un caje rojo, bebecita Que me devinita cuando te siento bien cerquita Andamela Dice que yo voy y te rapto Nos vamos a mi casa y derecho pa'l cuarto Si quieres tu prender, aquí yo tengo un fili Pa' tener un beque piola y quedemos bien chili Te veo y mi mente rápido se alborota, ota Quiero acercarme a ti y besarte boca a boca Deseo matar las ganas, bebé, no me pongas drama Si lo único que quiero es hacerte mi mamá Si tu nació te ignora Lámame, bebé, que yo te paso a ver No me importa la hora Dos coronas y pato y comenzó el placer Comenzó el placer Oye, Lías Lucas Un punte pa' la historia con el extranjer Los locales Ya tú sabes Se juntaron los armónicos Dímelo Felix en los controles Estamos matando la liga Los locales